Hola, buenas tardes. Estamos aquí, que acaban de llegar las vacas, que os acordáis que os hablamos de ellas, que venían, que las hemos rescatado dos abuelitas, y nada, estamos ahora mismo, acaba de llegar el camión, está puesta la rampa, y mirad, ahí está una de ellas, hola preciosa, aquí está Laura, aquí está el transportista, hola, José, y ¿qué os parece? Aquí es guapísima. Están acostumbradas a estar atadas, con una cuerda, lo mismo. Siempre han estado atadas al cuello, a una cadena. Con una, aquí en el norte les sacaron. Bueno, al cuello, a una cadena. Nos están contando que allí estaban siempre atadas, llevaban tres años sin salir de un sitio muy pequeño, muy oscuro, y atadas con una cadena. Entonces, ahora mismo, acaba de abrir el camión, ha visto el cielo, la luz, y no sabe ni dónde está, ni qué hacer. Le hemos puesto pienso, a ver si ahora se anima un poquito para bajar, por su primera experiencia aquí en el santuario, queremos que sea buena. Y nada, entonces, vamos a ver, vamos a ver cuándo se anima a bajar. Se ha quedado ahí mirando a Atenea, que le ha dicho, uy, esto qué es. Ahora, en cuanto venga Laura, vamos a ver qué se le ocurre para bajarla. Mira, está saludando a Atenea. Pues, os vais a hacer muy amigas, porque la vas a ver con pocías. Ahí estaba acostumbrada con una perra. Sí, ah, mira qué bien. O sea... Y con un poquito de pan... A Atenea, la chica que estaba allí, la daba manzanas. Ah, la daba manzanas. Sí, ¿y le gustaban? Por lo visto, ella decía que le encantaban. Ah, vaya. Todos los días le llevaba manzanas. Mira qué bien. Pues ya sabemos algo más de ella. Detrás de la pared de metal está su compañera. O sea, que han venido las dos, no os preocupéis. Es que cuando viajan no deben ir juntas. Está ahí un poco desconfiada. Parece ser que su compañera es más confiada. ¿Nos comentaba José? Sí, esta es más arica. Sí, que... ¿O están acostumbrados a estar acá? ¿Dónde estaba? Estaban en... Era en Vizcaya, ¿no? Sí. En Vizcaya. En un sitio muy... En Galdames. En Galdames. Un sitio bastante... Bueno, el sitio donde estaban ellas en especial pues llevaban tres años sin salir de una cuadra oscura y pequeña. Estaban atadas con una cadena. Y las iban a enviar al matadero. Ella tiene 15 años y su compañera también. Y... Y nada, está ahí... No se fía. Es que no se fía. ¿A tener afuera? No se fía, no sabe nada. Entonces... Hasta que empiezan a confiar... Pasa un poco de tiempo. Mejor si me ha partido un poquito para que no me vea tanto. Ya. ¿Cómo lo hacemos para sacarlas de donde estaban? Pues depende del caso. A veces es porque ha habido un caso de maltrato, con denuncia, de comiso. Y entonces nos contactan. A veces nos contactan a nosotros, a veces a otros. Y si nos contactan a nosotros, ya podemos ayudarlo a ese proceso. En este caso en especial, no... Eran vecinas del hombre este. Un hombre mayor, ¿no? Era mayor. Un hombre mayor, ya sí. Sí, un hombre mayor. Pues que no las... Y eran dos tres hermanos y el único que vivía allí. Sí. Pues eso. Entonces... Pues nada, ya... Todo el tiempo. Nos tocamos con patas. Que las van a enviar al matadero. Y bueno... En este momento, pues consideramos que sí que podíamos. Aquí están. Y es que depende del caso. A veces directamente aparecen en algún sitio sin identificar, abandonadas. Y como Carmen, por ejemplo. Y vamos a por ellas. Depende. Cada rescate tiene una historia. Y una historia bastante fuerte detrás. A ver si ahora se anima a bajar. Venga, preciosa. Está acostumbrada a estar atada. Claro. Por desgracia. Sí. Vale, a mí quiero que se te haga ahí. ¿La ha hecho un poquito por detrás? Sí, yo creo que sí. Ahora está más o menos medio tranquila. Sí. A ver si no aparece tampoco. Bueno, bueno, bueno ella. Bueno ella. Venga, venga. El problema es que llevan tres años encerradas oscuras. Claro. Ahora José se ha puesto detrás. Para ver si... En pánico. Ha entrado. Sí, sí, sí. Si empujándola un poquitito. Se anima a bajar. Claro, es que para ellas es muy... La rampa es un poco así. Allí la han subido en... Le he puesto en un sitio que daba plana, plana, plana. Si no... Espérate, espérate. Vale. Venga, chica. Venga. Venga. Venga, chica. Venga, ella. Vale, espera. Voy a hacer un poquito de ruido con el pienso. A ver. Hola, guapa. ¿Quieres bajar? Venga, chica. Nada, ¿veis? Vamos a... Yo creo que ha percibido... Bueno, no está tan asustada, entonces... Chica. Tampoco... O sencillamente es que le da un poco de miedo. Es que la rampa... A ver, la rampa es un poco... Para ella, pues bueno... Chica. Es un poco... Ya está, ya está casi. Venga, que ya... Que ya casi está. Si puedes... Venga, chica. Venga. ¿Te ayudo, Laura? O... Es que no sabía ni andar esta mañana. Claro, es que... Es que no sabía ni andar. Es que... Es que no has caído nunca de allí. Claro, es que no saben ni andar, la pobre. Eh... ¿Alguien hay si quieres? Vale, pero... Sí. A ver, está que llena. Venga, chica. No está... O sea, está sin nudo de... Espera, déjame, Laura. Vale, espera. Venga, chica. Venga, que ya estás a puntito. Mira, si es que no tienes... No es nada, ya está aquí. Ya, aquí es donde van a estar. Venga, 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 venga. Un poquito más, un poquito más. Muy bien, cariño. Cuidado. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. Por acá. Ay, fenomenal. Venga, chica. Venga, que ya casi estás. Atenea está ahí... Pasa un poco de heno, de los... Vale, a ver. Vamos a coger un poquito de heno. A ver si... Si le animamos un poquito. Es que claro. Venga, pequeña. Venga. Muy bien. ¡Oy! Está novenal. Ya está. Muy bien. Está novenal. Sí, la Atenea, mira, la Atenea ya está ahí. La Atenea baja y anda. Bueno, quédate, yo que sí. Bueno. ¿Bien? Sí. Sí. Tampoco. Bueno, veis, tiene algunas heriditas y cosas. Es normal. Sí. Que tumbarse allí como... Claro. Que no tenía... Claro. Probablemente se tumbaba. Es como los perros que están siempre atados. Sí, sí, sí. Claro. Sí, que no tenía cama ni nada. Entonces nada. Vale. De cama tenía hojas secas. Ya, es que yo que sé. Pues nada, vamos a ver si baja su compañera. Que ahora como la ve aquí... Sí, su compañera como la va a ver a ella... Claro. Creo que sí, va a ser mucho más fácil. Ahí tienes agüita. Ahí tienes agüita fresca, cariño. Mira ahora a su compañera. Hola, preciosa, mira. Mira tu compi. Hola, pastora. Sí, sí. Venga, chica. Muy bien. Muy bien. Me voy a subir yo aquí para no molestarlas. Ah, vale. Me pongo aquí y así ni las molesto ni las asusto. Está un poquito más estresada. Mira a tu compañera. Ahí su compañera está aquí, mira. Mira. Mira, mira, está ahí tu compañera. Bueno, la has visto de sobra. Ahora preciosa. Pero no se tocaban, ¿eh? Estaban juntas, pero no se tocaban. ¿Ah? Estaban separados. Ya, ya, ya. Mira bien para abajo donde vas a pisar, ¿eh? Me quito aquí. Me quito aquí. No voy adelante. Muy bien. Cuidado que... Igual... No, ya no creo que vaya a ir hacia la rampa. ¿Por qué? No. No, que no creo que vaya a ir. Está buscando con ayuda. O sea, hay un montón de euros. Es todo nuevo, si es que no saben andar. Ya. No saben ni andar por ahí. Sí. Es la primera vez que pegaban unos pasos. Esta mañana. Era alucinante. Sí, es estadística. Cuando avían, está yendo mucho mejor. Sí. Los cambios avían, va a cambiar. Muy bien. Muy bien. Venga, me aparto un poquito. Hola. Sí. Hola, pequeña. Hola. No, por aquí no es. Es un poquito para allá. Tampoco están muy acostumbradas a la luz del sol. Por aquí. Venga, muy bien. Muy bien. ¿Ya qué así estás? Hola. Esta es muy cariñosa. Dijo, me contaba Inoa. Ah, mira. Esta sí es más cariñosa de aquí. Sí. Muy bien. Ya están las dos. Hola, preciosas. Qué guapas sois. No, no. Hasta que no... Hasta que no... Claro. Pues nada. Ya han llegado las dos abuelitas. ¿Por fin están a salvo? ¿Qué te parece, Laura? Laura. ¿Qué? ¿Qué te parece? Quédate aquí. Está Laura alucinando. Está Laura alucinando. Atenea, ven. Cuidado que va a subir la rampa. Te vas a quedar ahí. Atenea. ¿Te vayas a mi casa? ¿Eh? Igual se va. No se lo pregunto dos veces, ¿eh? Tengo una labradora, ¿eh? Venga, Atenea, ven. Muy bien, cariño. Sí, ahora en cuanto. Vale, ahora. Me va a estar comiendo. Muy bien. Mejor te hacía de las hojas. Hola, guapa. Son grandes, ¿eh? Son pecciones. No son muy grandes. Para nosotros tenemos una vaca, un pecho. Bueno, a él es un po, no es un boi. Pero tenemos unas vacas que son de Galicia, son más grandes. Son como ellas, son más grandes, ¿no? Sí, son las típicas de Galicia. Sí. Hola, preciosa. ¿Qué haces? Ah, un cubo. ¿Qué haces ahí? Mira, a la piedrecita le ha gustado. Qué bonita sois. Qué bonita sois. No te asustes, mi amor. ¿Qué es la rampa? ¿La rampa? ¿La tenía, ven? Bueno, es que Laura sabe mucho. Estudia mucho, aprende mucho y cuida a muchos animales. Entonces, ella enseguida sabe identificar bien el carácter. Con lo cual, ella nunca se arriesga. Ella sabe muy bien siempre lo que hace. Aunque sí, es muy valiente, Laura. Todo se ha dicho. ¿Qué? ¿Ya estás contenta? Está flipando. Sí. Hola, preciosa. Sí. Sí. Cada vez nos contaba esta mañana, las han tenido que lavar los ojos y todo. Tres años a oscuras. Claro. Tres años a oscuras acá. Sí, siempre se van a quedar con nosotros. Nosotros somos un santuario para animales y eso quiere decir que nosotros rescatamos animales que se pueden salvar y aquí vienen a pasar el resto de su vida y cuidamos de ellos. Sin ninguna intención extraña. Solo queremos salvar animales y cuidar de ellos. Esa es nuestra misión. Ella está aún mirándolo todo y su compañera se ha ido directamente a comer. Ya se va viendo el carácter de cada una. Vale, ya podemos cerrar la puerta. Así ya se quedan tranquilitas. Y relajadas. Pues nada, ya estáis a salvo. Desde que supimos la primera vez de vosotras hasta que estáis aquí, ha pasado ya... Pues nada, ya están aquí y es un momento maravilloso. Siempre que viene un nuevo habitante es maravilloso, pero hay veces que es más... Por las condiciones en las que vivían, por lo complicado que es traer unas vacas. Y nada, queremos agradeceros a todas las personas que nos habéis ayudado a traerlas, a costero al transporte, porque como veis, pues... Transporte para vacas, sea para pocas o sea para muchas, es el mismo tipo de transporte. Entonces, no es barato, es complicado y nada, pues os queremos agradecer a todos y a todas las que nos habéis ayudado y le habéis hecho posible y muchas gracias. Estamos emocionadísimos, aunque no aparezca, porque también son los nervios de que si llegan, de que si, sabes, de que vaya todo bien. Y nada, pues que os queremos mucho. Ahí ya les queremos un poquito más, pero no os enfadéis. Y nada, un abrazo enorme y vamos a seguir. Tenemos mucho trabajo, además nos hemos... O sea que mal contado, nos hemos quedado sin luz ahora mismo, o sea que... Tenemos trabajo para largo. Nada, muchísimas gracias.